Hola, soy Paola Freire, creadora de la cuenta de Instagram Foodtropia y hoy estoy con el gourmet para preparar un aperitivo diferente. Es un hummus en el que en lugar de garbanzos vamos a utilizar alubias y le vamos a poner de topping aceitunas negras y verdes. Para preparar nuestro hummus de alubias ponemos todos los ingredientes en un vaso batidor y trituramos. Tenemos que ir después ajustándolo al gusto, rectificando de comino, de limón, sal, pimienta. Vamos a poner ahora un poco de tahini, que es pasta de sésamo. Esto le va a dar cremosidad al hummus. Le vamos a poner un poco de comino, sal, medio diente de ajo, yo prefiero empezar poniendo poquito, le he quitado el germen para que no repita, y zumo de limón. Ponemos también un poco de pimienta negra, un poquito de aceite de oliva virgen extra, y empezamos a triturar. Si empezáis a triturar y veis que le cuesta a la mini pimer cogerlo, vais añadiendo muy poquito a poco agua. He colocado aquí en una fuente todos los crudités, zanahorias, rabanitos, tomatitos cherry de colores, el bimi... Podéis poner unos palitos para que la gente pinche y pueda mojar en el hummus. Y ya tenemos por aquí nuestro hummus de alubias triturado, tiene una textura cremosa. Lo vamos a poner en el centro en un bol. Y ahora lo terminamos de decorar con las aceitunas picadas, un poco de comino y aceite de oliva virgen extra. Ponemos un poquito de comino. Y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Podéis ponerle también si os gusta pimentón, que le va genial. Y ya tendríamos nuestra fuente de aperitivos con crudités variados y hummus de alubias con aceitunas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video